Hoy tenemos la gran alegría de poder entregar el premio de la rifa, la típica rifa de todos los años del Club de Leones, que es a nivel nacional, y que uno de los premios ha caído acá en uno de los bonos vendidos en Tacuarembó. Tenemos con nosotros al ganador, que es el señor Sebastián Hornos, quien nos acompaña, y le vamos a hacer entrega del premio que consiste en una cocina de 5 hornallas super gas, que está acá presente con nosotros también. Muchísimas gracias a todo el Club de Leones, a Franco que me vendió el número, y bueno, agradecidos con todos, la vamos a disfrutar mucho, así que bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos de haber sido favorecidos con el número 7251. Seguramente que me voy a defender bien con esa cocina, así que capaz que van a llegar algunas fotos de alguna elaboración que me voy a mandar ahí. Poder dar de vuelta gracias, porque nunca es poco, para toda la población de Tacuarembó, que con tanto afán nos apoyaron para comprar estos bonos, y donde nosotros percibimos que mucho más que los premios, en gran parte de los compradores de bonos lo que querían era colaborar con el Club, lo cual les agradecemos inmensamente porque es lo que nos permite continuar y acrecentar las obras que realizamos. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!